Esta canción va dedicada para todas las madres, en especial para mis abuelas que ya lo están. La ropa de mi madre es igualita a ella, tan noble, tan sencilla, tan simple y tan bella, y tiene la ternura que solo ella sabe dar, los años de trabajo le han curtido ya las manos, y alguna que otra cana ella tiene en su cien, que en tardes de verano un sombrerito adornará. La ropa de mi madre tiene todos los colores, está llena de vida, está llena de paz, la ropa de mi madre tiene el paso de los años, y sé que en un bolsillito algún recuerdo guardará. Ella tiene dos aritos chiquititos tan bonitos, que antes de marcharse su viejita le entregó, que no valen el dinero, valen solo el corazón, a la misa de las ocho, el domingo ella se va, va arrastrando a su paso tantos años de luchar, ella anda despacito y se cansa de caminar. La ropa de mi madre tiene todos los colores, está llena de vida, está llena de paz, la ropa de mi madre tiene el paso de los años, y sé que en un bolsillito algún recuerdo guardará. La ropa de mi madre tiene todos los colores, está llena de vida, está llena de paz, la ropa de mi madre tiene el paso de los años, y sé que en un bolsillito algún recuerdo guardará.